DJ Fabio Triana Hello, hello my friends. En esta ocasión vamos a hablar sobre el efecto BFX de Light Load Kit. Este efecto está disponible en estas últimas semanas con las últimas actualizaciones de Virtual DJ y además solamente para las plataformas Windows, ya sea Virtual DJ de 32-bit o de 64-bit. Para los Mac no existe este efecto por el momento. Esperemos que pronto el desarrollador también lo trabaje para esta plataforma. Pero por el momento solamente la plataforma Windows 32 y 64-bit. ¿Listo? ¿Cómo se puede descargar? Ya se ha hablado de esto en muchos videos anteriores. Si no saben, pues los invito a que visiten el canal. También aprovecho la ocasión para dar gracias a todas las personas que dan like, que comparten, que comentan todo este material en sus diferentes redes sociales. Para todos ustedes, un abrazo en la distancia. Y si tú eres uno de esos que no te gusta dar click, te gusta dar like, te gusta compartir, pues te invito a que lo hagas. De esa forma patrocinas a este canal para que sigamos haciendo este tipo de videos. Entonces, dar un like no te cuesta nada. No te va a ser peor persona. Todo lo contrario, te va a ser una mejor persona. Te va a ser una persona, un miembro, participe de esta comunidad. Entonces, si quieres apoyar este canal, un like no cuesta absolutamente nada. Entrando en materia, ya tengo por aquí el video seleccionado, como lo dije anteriormente, el VFX de Light Low Kit. Y como podemos ver, esta parte de Virtual, que podemos también desplegarlo acá, pero vamos a explicar aquí en esta parte, la configuración que tiene. Tiene una perilla principal, que ya vamos a ver, es como la intensidad del efecto, pero también tenemos estos parámetros, los cuales podemos utilizar para la parte del eco. Este efecto se comporta, o tiene como dos condicionales. Es la primera, que quita el bajo o lo en máscara con un filtro, en máscara del bajo de la canción, y agrega un eco a las ondas medias altas. De esa forma se va a generar ese eco, pero sin las ondas bajas, que va a quedar súper, súper espectacular. Entonces, estos botones, estos comandos, nos dicen más o menos la tajada del eco, si lo queremos a un cuarto, a un medio, a un golpe, a tres cuartos, a dos sobre uno, a cuatro sobre uno y a ocho sobre uno. Listo, esto quiere decir que se va a hacer un corte cada ocho golpes, se va a hacer un corte cada cuatro golpes, se va a hacer un corte cada golpe, cada dos golpes, cada medio golpe, un cuarto de golpe, un tercio de golpe, un octavo. Listo, vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean el efecto, lo escuchen, pero ya cada quien hará sus propias pruebas descargando este efecto y aplicándolo en los diferentes temas a los cuales crea que es conveniente utilizar este efecto. Recuerden lo que he dicho siempre, no usar los efectos es un pecado, pero usarlos exageradamente también es un pecado. Hay que saber utilizarlos moderadamente y meterlos de una forma que agrade a la audiencia. Este efecto, tenemos esta perilla acá, que es esta misma perilla acá. Ahora, si lo colocamos en cero automáticamente, pues el efecto así lo activemos, no se va a presenciar. Vamos a escucharlo. Ahora desactivamos. Si se fijan, no pasa absolutamente nada. Listo. Si ya lo movemos un poquito, ya vamos a sentir el efecto. Vamos a darle. Aplicamos. Vamos a dejarlo en un cuarto. Un medio. Creo que se siente bien en un cuarto. Pues para el ejercicio creo que en un cuarto se siente bien, ya depende del ritmo de las canciones. Vamos a intentarlo nuevamente. Ahí está activado. No está activado. Activado. Y lo subimos. Entonces, como ustedes pueden ver, el automáticamente quita el bajo y agrega ese eco, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, sea un cuarto, un medio, o bueno, ya ustedes escogerán la variable y empieza a jugar con ese eco. Este botón, que es este mismo, va a hacer el incremento o la intensidad del efecto sobre la canción. Va a llegar en el momento en que se escuche solamente el efecto. Aumentamos. Otra cuestión que ustedes pueden hacer es ya configurar aquí el efecto y si lo queremos con esa intensidad lo podemos hacer. Ejemplo. Pero si lo utilizamos al 100 por ciento, él no se va a ejecutar. Automáticamente acaba la canción. Entonces tengan mucho cuidado con esto, en dejarlo al 100 por ciento. Déjenlo por acá y ya si lo quieren al 100 por ciento, pues ya manualmente tienen que aumentarlo. Ese es como el único defectico que le he encontrado a este efecto. Por lo demás, creo que suena muy bien. Me gusta también la personalización aquí de las tajadas del eco, que podemos personalizar dependiendo del tema, de la velocidad de la música con la cual estemos mezclando. Podemos utilizar un medio, uno, bueno. Entonces me parece súper estupendo. Y el incremento aquí de la potencia del efecto también me parece muy bien. El único errorcito pues que no se puede activar utilizando el 100 por ciento para dejar de una vez el eco. No lo podemos hacer, pero pues para eso hay otro tipo de efectos. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.